Por otro lado, hablamos acerca que el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba renunció a su cargo de manera irrevocable. Luis Laredo deja el cargo después de tres años de gestión en señal de protesta. El expresidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba renunció denunciando acoso político. Ante la incapacidad de tomar esta institución, un sector del poder político ha iniciado una arremetida contra la independencia de esta institución que trabaja desde hace 55 años por el bien de desarrollo de Cochabamba. Las presiones, la injerencia política y el acaso constante han llegado a un punto sin retorno. Luis Laredo deja el cargo denunciando asfixia económica al empresariado privado por parte de algunos políticos de turno. Las presiones e injerencia política al sector privado de Cochabamba han provocado una severa crisis en este sector que genera riqueza. En defensa de esta libertad fundamental consagrada en la constitución política del Estado, me veo obligado a renunciar a la presidencia de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba. Denuncia injerencia y acoso y la aplicación de mecanismos coercitivos para que los empresarios privados tomen decisiones en favor de algunos políticos que están en el poder. La voz de defensa de la iniciativa privada y el desarrollo de la región han molestado a un sector de la política del departamento que ha desplegado mecanismos de asfixia a la gestión que ha encarado hace tres años. Esta decisión busca un bien mayor, el de generar un escenario propicio para la iniciativa privada pueda seguir generando progreso, empleo y desarrollo. Ante esta situación, el señor Luis Laredo ha informado que crecimiento económico en el departamento de Cochabamba cayó en un 78% este primer semestre. Nuestro departamento y el país ingresan en una etapa sumamente crítica para la iniciativa privada de desaceleración económica. Antes de dejar el cargo, Luis Laredo informó que el crecimiento económico del departamento de Cochabamba cayó en un 78% en el primer semestre en comparación a la gestión pasada. Nuestra unidad de análisis económico proyecta que el Producto Interno Bruto Departamental de Cochabamba a 2023 fue más de 46 mil millones de bolivianos. Se estima que para el cierre de este primer semestre el crecimiento alcanzaría a 461 millones de bolivianos, lo que representa un 78% menos de crecimiento relacionado al periodo de 2023. También reportó la caída en las exportaciones y el valor del oro metálico en relación a las importaciones, bajo la internación de vehículos, autopartes y electrodomésticos. La comparación de las exportaciones entre 2023 y 2024 revela algunas tendencias significativas. La disminución en el valor de oro metálico de 137 millones a 49 millones es notable y disminución en un 64%. Y surgen reacciones tras la renuncia del señor Laredo. Contacto con nuestra unidad móvil. Leidy, adelante. Viene justamente para hablar acerca de la renuncia de Laredo. Estamos con Amilcar Rocha, quien es presidente de la ICAM. Le consultamos. Viene, estamos hablando ahora de la renuncia de Laredo. Bueno, existen intromisiones, es lo que habría indicado, intromisiones políticas, por eso es la renuncia. ¿Esto sería cierto? ¿A qué sería? En primer lugar, quiero decirles que este es un día muy alegre para Cochabamba, para el empresariado. No por esa noticia que realmente es entristecedora, sino porque hoy Cochabamba ha firmado un convenio para tener feria por muy largo plazo. Inicialmente tenemos dos años de convenio con la ICAM y a continuación vamos a tener una cláusula que nos va a permitir tener muchos años más. En este mismo convenio, que es un convenio de puertas abiertas, que nos permita, además, ir integrando a otros gremios, a otras instituciones, a otras empresas en este sentido. Y quiero decirte que para nosotros no es una buena noticia bajo ningún concepto que renuncie un presidente de un gremio. Eso nos apena, denota una crisis institucional que no le deseamos absolutamente a nadie. Las crisis no son buenas y creo que es el momento hoy de que los empresarios, los industriales, la gente de comercio, la gente de servicios, absolutamente todos nos sentemos porque necesitamos estar juntos, necesitamos impulsar un solo país. La ICAM siempre ha estado de puertas abiertas, siempre. Recibiendo a otras cámaras, nos hemos reunido con Caboco, nos hemos reunido con Ameb, nos hemos reunido con la Cámara de Exportadores en sus eventos sociales, pero además en eventos culturales para decir, somos parte del empresariado. Hoy la ICAM tiene 124 empresas, ¿no ve? 1.124 empresas, albergamos a 45.000 empleos directos, 250.000 empleos indirectos y queremos que todo el empresariado tenga una sola visión. Amilcar, ¿pero qué es lo que pasa? Denuncia, injerencia, intromisiones, acoso inclusive político. ¿A qué se debería esto? ¿Qué es lo que cree usted? Pues eso es algo importante de recalcar. Nosotros no somos parte de la federación, por lo tanto yo no tengo ninguna información al respecto. Tendríamos nosotros que preguntarle a uno de los gremios que pertenecen a la FOMC. Bueno, este es el pronunciamiento de otras organizaciones empresariales respecto a la renuncia del presidente de Empresarios de Cochabamba, señor Luis Laredo. Esta y otra información, por supuesto, lo encuentra en nuestro portal unitel.bo acerca de temas de política, por ejemplo, judiciales, comisión mixta, reanuda proceso con evaluación de méritos a 40 postulantes este viernes. El día de hoy detalle de esta y otra información, por supuesto, lo encuentra en nuestro portal unitel.bo y puede ver nuestra programación completamente en vivo ingresando a unitel.bo. Gracias por ver el video.